Amigos y fanáticos, estamos en directo desde Almirante Sur en Vegabaja y hay nuevo campeón, peso completo, campeón inmortal, en los hombros de Bellito Calderón, pero ¿a qué precio Bellito esta noche? Ah, hermano, ay, ¿qué puedo esperar de esta trulla de sabandija, de cobarde? Porque son malos perdedores, oye, tú que desde el día uno estuviste aquí cuando yo aterricé y llegué aquí a retar al cuervo, vine por este oro y viste y viviste todas las cosas que pasaron y has visto cómo han venido otros y me han puesto la pierna para tropezarme para yo llegar a este objetivo y esta noche se cumplió, soy el nuevo campeón inmortal de la IWR, al fin, y lo digo mirando a las cámaras, al fin hay un campeón digno en esta compañía, Joel, y va a ser para largo rato, porque el campeón del pueblo no piensa estar en el tope un día, dos días, tres meses, cuatro meses, este campeonato se va a defender con quien quiera abrir la puerta prohibida, con quien quiera en esta compañía, el que quiera el campeonato inmortal tendrá que vencer al campeón del pueblo, Bellito Calderón. Hace unos meses atrás hablamos de unas leyendas que no te caían muy bien y esas fueron las leyendas que te atacaron aquí en el cuadrilátero y te pregunto, no importa la edad, no importa la experiencia, estás dispuesto a defender ese campeonato con ellos. Claro que sí, y como se han llenado la boca, porque el profe es uno de los que se han llenado la boca, que bajó barriga, que está en buena condición, pues cuando termines con tu asunto, con la otra momia, aquí está el campeonato, ven y trate de quitarmelo, porque profe, tú también eres parte del 2017, ese 2017 yo necesito ponerle punto final, cuando tú quieras, pruébate, es más en tu casa, en la casa que yo me coroné como campeón, en tu casa te reto, el día que tú quieras, yo apuesto el campeonato, tú y yo, frente a frente, a ver si el gas pela o no pela. Bueno, para culminar el reto está lanzado, Bellito, algunas palabras a la fanaticada que está apoyado desde el día uno. Pues mira mi gente, aquí está la prueba, hay campeón del pueblo para rato, pueden venir 20.000 cosas, 20.000 pruebas, me pueden atacar por las espaldas, pero siempre que yo tenga el apoyo de ustedes, el campeón del pueblo va a estar en el tope de la montaña, simple y sencillamente, mi gente, porque este es mi tiempo.